ahora tenemos un intermedio galáctico con roberto arias del old school band se le gusta tocar en miraflores en varios bars sobre todo en sargento pimienta tiene dos canciones preparadas que las ha practicado acá para el evento con motivo de la manzana cósmica la primera va a ser space odyssey de david bowie no sé si la recuerdan y la segunda es una que me gusta mucho es un poco magufa pero me gusta mucho que es across the universe de los videos conocen la palabra magufo anual programa ufo a una vez en su vida es una palabra compuesta la etimología de programa ufo yo diría que también tienen que popularizarla es una es una mezcla entre mago y ufólogo entonces es este es un mago ufólogo pero el magufo en realidad se utiliza despectivamente no es no sé si es un insulto pero sí una manera como los escépticos desprecian pues a los a los cerocientíficos la palabra magufo es muy y hablan de magufadas en el círculo escéptico se dice eso algunos escépticos no están de acuerdo dice que a los científicos no hay que ofenderlos hay que abrir abrir digamos el debate y todo eso le pasó a un amigo ustedes saben que yo tengo un amigo que se convirtió al terraplanismo y justo eso de esto voy a hablar en voy a publicar un tercer libro con daniel varona y héctor aponte que no sé si han venido que se va a llamar el mundo invisible que es sobre sobre pseudociencias básicamente no es hay una hay un capítulo que es sobre el terraplanismo y todo surgió a raíz de un amigo que con el que yo me iba a miami a hacer mi chequeo dijo yo voy a estar en miami estoy muy emocionado porque voy a ver el lanzamiento de la sonda que va a tocar el sol la sonda parker ya y me dijo no pero no eso no es cierto que me dijo es que el hombre nunca llegó la luna y al final no que la tierra es plana ellos pero como es posible haya estudiado en un buen colegio tienes tu maestría te has casado y es en eeuu tenido una buena educación científica o eso yo pensaba y ahora quieres que la tierra es plana y me tuve una discusión muy rara con él y me conoció explicar una serie de cosas me dijo si yo un día yo pensaba que era redonda me dijo pero yo un día fue un bar estuve ahí porque había visto un documental en netflix del hombre en la luna un documental que cuestiona que el hombre en la luna no se le está yendo pues de pseudociencia no y fui al al bar y fui cuestionado por un grupo de escépticos que me decían no que es una tontería que este que eres un idiota entonces sus amigos o compañeros lo ofendieron es un imbécil como es posible que que creas en las tonterías no entonces él llegó a su casa y se sintió un poquito ofendido no y comenzó a investigar comenzó a investigar y una cosa llegó a la otra no nunca llegamos a la luna no nunca llegamos al digamos a venus ni a marte nunca hemos llegado siquiera a plutón no entonces parece de repente se le prendió el foquito dijo en realidad lo que pasa es que la nasa es una parte de hollywood y la simplemente que lo llaman documentales pero hollywood produce películas y documentales ambos son cineficción entonces a lo que le llama documentales los publica la nasa pero en el fondo nunca hemos llegado son fotos falsas trucadas no es la misma tecnología que se produce no inclusive dice que australia no existe y que los australianos son actores de hollywood pagados por hollywood que han inventado un acento y que australia no existe pero yo estoy en australia le dije yo estaba ahí dos años ahí sin mi maestría y dije no pues tú no haces tú crees que has estado en australia pero te han llevado a otro continente seguramente en indonesia te han hecho el show y los canguros no existen bueno bueno roberto que nos va a tocar hola víctor vamos a empezar con una como ya lo comentaste una canción del gran david bowie un gran artista británico que hacia finales de los años 60 estaba empezando su carrera y esto coincidió con la carrera espacial que en ese momento estaba en su momento más álgido los estados unidos intentando superar a los soviéticos que ya se habían adelantado bastante yo me había venido con una camiseta que compré en el museo cosmonáutico de moscú y esta canción salió más o menos en la época en que la nasa logró poner al primer hombre en la luna así que un momento en el que david bowie se inspiró en todo esto en toda esta conjuntura de carrera espacial para componer esta gran canción que dice así un gran artista británico de moscú y esta canción salió más o menos en la época en el que david bowie se cre se se Das con que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 actual ha sido susplantado. Le han cambiado la cara así como face off, le han puesto la cara o es algo muy parecido a Paul McCartney, pero el actual es un falso Paul McCartney porque él ya murió hace unos años. Hay toda una teoría conspiranoica que explica todo eso de ahí. Bueno, también hablamos del asesinato de John Lennon, que también hay muchas controversias sobre el asunto. Es fácil, ¿cómo se tejen estas teorías de conspiración? Aparece una, otra y el terraplanismo parece que es la teoría que engloba todas las conspiraciones. Todo tiene que ser posible para que la tierra sea plana. O los reptilianos, puede ser que sea Dios que ha hecho la tierra plana, o puede ser que sean alienígenas, o pueden ser que sean... Hay muchas hipótesis, porque si la tierra es plana y vivimos en un Truman Show mundial, imagínense, con actores que son los agentes del FBI y los funcionarios públicos, entonces, ¿Obama era reptiliano? De hecho, que a Trump sí, se le ve el tono. ¡Gracias!